Hola amigos, amigas, íntimos en general, sean todos bienvenidos a otro video. Espero que lo hayan visto bien. Hoy, siempre es mi canal. Ah, no, verdad, no es mi canal hoy. Claro que es tu canal, mi canal es tu canal también. ¿Cómo que no? Gracias, amor, amor. Bueno, chicos, estoy aquí con Óscar Zafa, que decidimos hoy conectarnos y vamos a ver si todos los días podemos hacer esta dinámica y así, pues, hablar de lo que acontece en el Miss One International día con día y sobre todo de las grandes favoritas, porque todos los días siento que esto cambia, ¿cierto, Óscar? Oh, claro, unas suben, unas... Bueno, no me gusta decir que bajan, pero unas brillan más que otras. Otras que no mirábamos venir, le demos el potencial, dices, ay, caray, ¿de dónde salió esta? Ay, Dios, ¿sabes? O sea, conforme vaya avanzando la competencia, todo va cambiando. Así es. Sí les quiero decir algo a ustedes. Cada vez que nosotros emitimos un top, el top es de las actividades que se van realizando. Si hacen una cena, nosotros hacemos top de esa cena. No es el top final, como muchas personas piensan, de que alguna chica nos va a callar la boca porque no la metimos en el top y al final sí va a quedar. Esos son top que los vamos haciendo según las actividades. ¿Eso no es, Óscar Zafa? Exactamente. Como yo lo comenté en el video que subí hoy, no es mi top de mis favoritas porque ahí en el top que yo hice van favoritas que al principio me estaban gustando, pero ahora en mi top que hice, top 15 de la gala de esta mañana para nosotros, subieron chicas que yo no las tenía en el radar. Entonces, las volteé a ver porque me llamaron la atención. Entonces, esto sí es, no tiene nada que ver con el país que le estamos echando a las candidatas ni nada de eso. Eso solamente es una precisión de nosotros mismos para pasarme a la parada y para tener contenido, simplemente. Porque recuerden, yo no conozco ninguna de las candidatas, no tengo el gusto, así que, como los mensajitos que nos llegan, no quieres y odias a tal culana. Yo no odio a nadie, al menos nosotros no odiamos a nadie, simplemente es pura conexión. Bien padre. Y también, Oscar, hay que reconocer y tienen que saberlo ustedes mismos que las candidatas no todos los días proyectan la misma energía, no proyectan la misma fuerza. Hoy pueden salir súper espectaculares, pero mañana de pronto están un poquito más cansadas y brillan menos. Entonces, eso va también con esa aura que nosotros tenemos, que cada ser humano tiene y que de pronto un día la utilizamos más que otro día. Y puede cambiar también todo eso. Oscar, ¿qué te ha parecido hasta ahora Miss Grand International y lo que va de las actividades, lo que han hecho las chicas y lo que fue la cena también de bienvenida? Que pensábamos que iba a ser la imposición de bandas, pero no. Fue una bienvenida especial que le dio, creo que fue el hotel o una marca que está patrocinando a Missión International. ¿Por qué la cena de bienvenida oficial donde le van a entregar la banda dorada va a ser en la madrugada que se nos viene ahorita? Bueno, mira, Miss Grand International no me sorprende porque año con año lo ha hecho excelente, cada vez se ponen más. Ahora, pues, con la cena de bienvenida que tuvieron las cinco candidatas por votación del público, ya sabes, es una cena común donde platican, donde sacan los temas a relucir de lo que ellos creen que es importante. Y ahí creo yo que es padre para las que tienen la oportunidad de hablar con el señor Nahuatl, es porque él las empieza a conocer y las estudia. Ese hombre es bien inteligente, él está estudiando a las chicas desde el día que llegan a la concentración. Ahora, no me acuerdo cómo se llama el evento donde se vestieron las chicas con el outfit tradicional. El outfit tradicional y vietnamita. me encanta cuando salen todas iguales porque ahí te das cuenta o es un punto importante porque nos damos cuenta a mira quién se ve bien o quién no se ve tan bien o quién brilla más que otra porque todas andan con el mismo estilo, con diferente color pero con el mismo estilo. O sea, yo creo que todo está planeado para que estén evaluando las candidatas. Ahora, con lo de... ¿cómo se llama el evento de hoy? Eh... Welcome Diner. Welcome Diner. Dinner, ya. O sea, me imaginé que iba a ser una cena de bienvenida, pero bueno, nos trajeron solamente una pasarela. Para nosotros es bien importante y bien padre. ¿Por qué? Porque las vemos desfilar, las vemos con diferentes outfits y ahí te das cuenta... Ah, mira, ¿quién se pulió más en su estilismo? No, porque de verdad, amigo, había unas que nada que ver. Había unas que no sabía si eran disfraz o era a la moda de sus países. Yo no sé qué pasó ahí, pero de repente yo miraba a arreglitos como que decía ahí. No, no, no me gustó. No, me recordó a tu tía, los diseños de tu tía de Trudis, ahí andaban bastantes, andaban muchos. Ok, mira, me llegó una información, Oscarín, que nosotros de pronto no lo sabíamos. No sé si tú lo has escuchado también. Para el día de hoy, para la imposición de bandas, la organización al parecer exigió que las chicas no pueden utilizar transparencia, no pueden utilizar escotes, tienen que andar pero recataditas, recataditas tipo Miss Mundo. ¿Qué te parece eso nuevo que quiere implementar Nahuatl ahora para esta imposición de bandas? Mira, es que la verdad yo creo que, bueno, no recuerdo cómo hayan ido vestidas anteriormente en las ediciones pasadas, pero no se me hace algo como que, ay, ¿por qué hacen esto? Porque la verdad, los mejores vestidos y transparencia y todo se hacen en la preliminar y en la noche final. Entonces, si te mandan un pedir de que, ¿sabes qué? Quiero que vayan formales, pero no enseñando boobie, ni espada, ni nada de eso. Pues está bien, es como que, yo creo que lo quieren hacer un poco más, más como formal, ¿no? Como más correcto, más así, creo yo. Bueno, mira, por allí también me estoy informando, alguien que escribió acá, me dice que no es que lo quieran implementar, es por el sitio donde van a estar, y yo también hasta lo pensé porque es un teatro muy famoso de Vietnam, y yo creo que por respeto tendrían que hacerlo, aparte, tú sabes que en Vietnam no tienen la misma cultura que nosotros, que nos encanta el encorificio, que también a Navarro le gusta mucho el postre, pero hay culturas que hay que respetar, yo también sentí que fue por eso, porque yo leí que iba a ser en un teatro muy famoso de la ciudad donde están ellas ahorita, así que puede ser por eso. Es por la religión del país, como el año pasado, que no hubo competencia en traje de baño, la mayoría de los trajes de baño eran como sport, como, ajá, no era un chuminsu como lo que estábamos acostumbrados, que también las chicas se lucieron, y estuvo un evento muy lindo, pero yo siento que es por la cultura y por la tradición y por lo que es la religión, son muy, son ellos muy estrictos en ese aspecto. Que por cierto, este, para hacer la competencia en traje de baño como nos gusta a nosotros, me acuerdo que les tocó irse de viaje a una isla, que sí se aceptaba traje de baño, obviamente porque es una isla playera, este, y allí pudieron hacer la competencia en traje de baño. Pero bueno, vamos a lo que venimos el día de hoy, chicos, se nos vino el top 10 de Oscar Zabja contra el top 10 de miso latino, para ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno, voy a empezar yo con mi primera, la número 10 para mí, de lo que fue la, el, el, la bienvenida, que le hicieron el día de hoy a las chicas, esta marca patrocinante, y voy con la número 10, para mí fue la representante de India, este, desde siempre a mí me ha gustado esa chica, desde que yo la vi desde su nacional, le veo algo, un potencial bonito para poder llegar al top de Miss, de Miss Grand International, ya yo viva cuatro concursos. ¿Qué me pasó con India? A mí ella me cautiva con la sonrisa, normalmente no vemos a una candidata de India así como tan desenvuelta, tan espontánea, tan locochona, como les llamo yo, y eso es lo que me gusta de ella, y tiene unas miradas que a mí me cautivan completamente. No, no es que me haya gustado tanto el vestido que utilizó el día de hoy, pero por lo menos la actitud, la actitud de una Grand, sí se la vi. ¿Qué te pareció India a ti? Fíjate que sí me gustó, pero había chicas que me llamaron mala atención, ¿sabes? O sea, he visto candidatas representando a India en Miss Grand, y se ven más imponentes, esta niña está linda, no digo que no, pero creo que no alcanzo a llegar a mi top 10. Venga. ¿Quién tomas tu 10 entonces? ¿Con quién comienzas? ¿Con quién comienzas en tu top 10? Mi top 10 tengo a Thailand. Dios mío, esta mujer, kilométrica, piernas largas, cinturita, muy producida, ya saben que Thailand es la de la casa, aunque el concurso esté en Vietnam, pero el concurso o el dueño del concurso es tainandés, entonces ella se tiene que ver terrísima, se está viendo exquisita, a mí me encanta Thailand, el vestido como que, como lo que tú y yo platicamos, se me hizo un poco tipo lencería, pero se miraba súper linda, a mí me encantó ella, me gusta mucho Thailand, pero como lo vuelvo a repetir, hubo candidatas que me sorprendieron más. Exacto, y con Thailand acontece eso, que ya nosotros sabemos el potencial que tiene Thailand, y entonces, ¿qué pasa cuando llega otra que no la veíamos en el radar, como tú siempre has dicho, pum, nos encanta más en el momento, pero sí sabemos que Thailand, pues obviamente va a tener la oportunidad de ser un top, y ¿por qué no llegar hasta lejos? Porque este año sí está bonita la tailandesa como para poder resquedarse hasta con la corona. No, a mí me encanta Thailand, pero en el, como yo les digo chicos, cuando yo hago un top, por ejemplo, de esta gala, es solamente me estoy basando a lo que vi en la mañana, o en la tarde ya, ¿sabes? Entonces, porque no quiere decir que sea mi top exactamente como lo tengo, porque no lo tengo, yo no tengo un top final todavía. Yo tampoco, es que no tenemos como tener top final ahorita. Bueno, voy con la número 9 mía, y es la representante de Malasia. De alguna manera, esta chica siempre me ha llamado la atención, y yo le tengo el ojito puesto desde muchísimo antes de la competencia. Hoy me impresionó por el manejo de rostro que tiene ella, la picardía, me hizo recordar a una reina de otra competencia internacional, que yo siempre le he dicho, mira, tú tienes que proyectar tu rostro así como lo proyecta ella, cómo mira ella, cómo cambia las emociones, y eso fue lo que me gustó de la representante de Malasia. El vestido estaba bonito, y yo creo que su arreglo personal también fue muy, muy correcto, y a mí me gusta esta niña, la quiero resaltar porque hay países que de pronto no los tenemos en el radar, y yo creo que también es bueno hablar de esas chicas. ¿Qué te pareció, Malasia? Amigo, perdóname, no, es que venían otras después de ella y antes de ella, que me quedaba así, entonces, es una carta buena, porque sí la he visto, obviamente la he estudiado y sé qué tipo de chica es, pero en la escena no me sorprendió, de verdad, aquí entre nos. O sea, lo paré todo esto, porque hasta ni nosotros coincidimos, imagínense. Entonces, no, 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 creo que me gustó otra más. La nueve mía, no sé cómo se pronuncia, pero creo que se pronuncia Bonaire, ¿correcto? Bonaire, correcto. Bueno, esta niña, chicos, al igual ustedes no lo saben, pero nosotros sí, es la primera vez que este país manda representante para el Miss Grant, y honestamente mandó por primera vez su representante muy Miss Grant. Me encanta esta chica, es bella, tiene un rostro bello, una figura bella. Ya la quiero ver en trate de baño para ver cómo se ve. O sea, hizo una presentación linda, no tan exagerada. Ella se presentó, su vestido bonito, así muy padre. Así. Me llamó mucho la atención, más que nada porque es nueva este país en esta competencia, por eso me gustó mucho. ¿Tú qué opinas de ella? Mira, Oscar, qué casualidad, porque yo te, desde que empezó todo el Miss Grant, te he dicho, mira Bonaire, mira Bonaire, mira Bonaire, y yo hablando de Bonaire, y tú la metiste dentro del top de hoy y yo la dejé por fuera. Qué casualidad de la vida, pero me sigue gustando. Oscar sabe que esa reina a mí me encanta, que tiene una luz, un brillo, una bonita energía, y se ve Miss, se ve muy, muy Miss, y yo creo que este es el tipo de reinas que a cualquier organización internacional le encantaría coronar, porque por un año pueden tener una imagen muy bonita, una reina que puede representarnos excelentemente. Bueno, vamos con la número 8 de Miss, la de yo. Es la reina de El Salvador. Yo sabía que esta niña iba a hacer un buen trabajo en la competencia internacional, porque ya desde muchísimos años la he venido siguiendo, y yo sé que Fátima va a hacer un buen trabajo. Hoy me dejó morido y estampillado con ese vestido dorado que llevó, y esa pisada, lo que más me gustó fue la pisada contundente de su pasarela, y que al mismo tiempo no perdía el equilibrio de ser una Grant, de mostrarse Grant, eso fue lo que más me gustó de ella. ¿Qué te pareció a ti, El Salvador? Estoy de acuerdo contigo, me encanta El Salvador, se me hace una niña encantadora. Tú y yo tuvimos, bueno, tú y yo exactamente tuvimos la fortuna y la dicha de hablar con ella en la entrevista, y me parece que tiene una obra divina, y en la pasarela, el de hoy, lo enseñó, ¿sabes? El vestido de ella no me gustó mucho, porque había varios vestidos que no me llamaban la atención, pero ella me los supo vender, como yo digo, te lo compro, ¿sabes cómo? Entonces, ella lució bastante. No la tengo en mi top 10, lamentablemente, pero me gusta ella, me gusta ella. Bueno, pero tiene oportunidad de que te enamore. Ah, claro, yo estoy enamorado de ella, bebé, pero acuérdate, solamente eran 10, o sea, había otros que yo decía, no, no puedo con mi religión, haz de cuenta, no la puedo de cara fuera, haz de cuenta, así, no puedo conmigo mismo, la tengo que meter a puladeta, por eso hice mi top. Listo, nos vamos con tu octava candidata. Mi octava candidata es una candidata que no la miraba, pero ya cuando la vi en acción ayer, hoy, me encantó que es la representante de Dominica André Puebla. Esa mujer se miró elegante, sofisticada, un porte muy de reina, su mirada, su caminado, me gustó ella. ¿Sabes cómo qué? Es de las mises que yo la quiero seguir viendo. ¿Para qué? O que para saber qué va a ser más, ¿sabes cómo? Como que me intrigó, me quedé como que, ajá, esta es la que yo quiero ver. Esa es la tipo de reinas que a mí me gustan, elegante y muy derecha. A mí me encanta Dominica República, ¿qué opinas de la mía? Bueno, a mí sí me gusta. Tú sabes que yo la tengo desde muchísimo tiempo dentro de mi top. La representante de Dominica Republic, Scarce, es bellísima. Pero, ¿qué me aconteció con ella el día de hoy? Yo les voy a ser sincero. A mí las reinas cuando salen con moñitos, no me vuelven loco, me bajan como la energía, me bajan... No sé, yo no la siento empoderada. Es percepción mía, señores, es mi punto de vista. Pero no deja de ser hermosísima. Me gustó el maquillaje, que ella suele utilizar maquillaje bastante fuerte, pero que son, que para la ocasión están bien, ¿no? El vestido me gustó muchísimo, su pasarela me gustó muchísimo. Pero cuando yo veía de abajo hacia arriba, espectacular, hasta que me llegaba el moñito, un moñito, una cosita aquí que tenía en la cabeza, yo decía, ¡ay, no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Para que la reina me guste con un moño tiene que ser algo bien estructurado, bien espectacular. Y no solamente que te amarre, como hacen las mujeres, que se recogen el pelo, se hacen y se amarran arriba y ya. Eso es lo único que yo le vi y por eso yo no la metí en mi top 10, pero yo sé que Scar si tiene para eso y muchísimo más. Me voy con la número 7 de mi top. Y es la representante de Canadá. Recuerden, chicos, que es un top de la cena de hoy, la bienvenida que le hizo el hotel. Canadá a mí me encanta, me dejó morido y estampillado esa bola de discoteca desinflada, porque obviamente no se veía... Porque es que el vestido era como de discoteca, como una bola de disco. Pero como ella es delgadita, el vestido era delgadito, por eso le digo desinflada, ¿no? Pero no, se veía súper espectacular, bellísima la pasarela, pero tiró a matar esa pasarela el arreglo personal. Esa niña estuvo 10 de 10. ¿Qué te pareció, Canadá? Ay, mi amor, pues ya la tengo más arriba. La tengo más arriba. Sí, obvio. Ahorita te voy a decir qué es lo que me parece Canadá, porque sí la tengo un poquito más arriba. Un poquito de la que voy a decir ahorita. Ah, bueno, entonces vas a decir la que tienes ahorita y después hablas de Canadá. En mi séptima posición tengo a United States of America. Qué bella mujer, nunca me voy a cansar de decirlo. Dios mío, por cierto rico de poder ir, una verdadera reina. Qué bella, qué bella, qué bella, por dónde la veas. Su vestido me pareció... El vestido de ella, perdón, era muy parecido a dos o tres que vimos en la pasarela. Pero ahí te das cuenta quién lo modela mejor, quién se ve más bella, quién tiene mejor porte. Y esta niña de Estados Unidos se vio espectacular. Tiene una pasarela increíble, esa vuelta que Dios... Ay no, me encantó de verdad. O sea, ¿qué te puedo decir de la representante de Estados Unidos? Tú sabes que yo muero por ella. La adoro. Pero, fíjense, a pesar que la adoro y que yo le veo mucho potencial, la tengo en esta posición, porque yo me voy a mejores... Oh, perdónenme, ¿por qué hubo chicas que me llenaron más el ojo en esta pasarela? Para que véanse, no es favoritismo ni nada de... ¿Tú qué opinas de Estados Unidos? A mí me fascina, me fascina. Yo la tengo, pero va fuera de mi top 10, pero sí que entró en mi top del día de hoy. ¿Qué me pasó con ella el día de hoy? Yo siento que si yo hubiese usado un vestido... No estoy en contra del vestido. Felísimo vestido. Me parece espectacular. Pero, si hubiese usado algo más glam, algo más súper guay, algo así como súper espectacular, como por ejemplo el que usó El Salvador o el que usó Indonesia, por ejemplo. Yo creo que hubiese resaltado mucho más y lo hubiésemos algunos subido más dentro del top. Pero me parece espectacular esa niña. El look que utilizó el día de hoy me gustó muchísimo. Y el manejo de pasarela de ella es exquisito. Eso es lo que yo más resalto de esa candidata, el manejo de pasarela. Voy con la número 6 de mi top. No me vayan a matar, no me vayan a matar. Para mí la número 6 el día de hoy en esta pasarela fue Colombia. Si bien la chica me encanta, me fascina, la siento hasta ganadora. Pero el día de hoy habían otras candidatas, como dice Oscar, que nos sacaron, nos llenaron la pupila. Y Colombia estaba bellísima. De pronto estoy más acostumbrado a verla con las ondas y no con el cabello tan liso. Y eso con las ondas no sé, la veo más fresca, la veo más guay. Y el vestido maravilloso. Me encantó el vestido que muchos lo han comparado con el de la esposa de Roger Rabbit, Jessica Rabbit. Y me gusta, me gusta cómo se ve en las representantes de Colombia el día de hoy. Estaba iluminadísima. Ella siempre, ella es bella, ella es bella. No puedo decir nada. ¿Qué piensas de Colombia? Oye, te voy a decir, porque ahora tengo una de arriba. Mejor me voy con la séptima mía. Bueno, en la séptima posición yo tengo a la representante de Canadá. Cuando él llegó a la concentración, yo la volteé a ver, dije, guau, qué cuerpazo. Hasta te acuerdas que te estaba contando, estamos platicando, te dije, ya viste el cuerpo de Canadá. Un cuerpo trabajado. Más aparte, yo lo comenté en mi video que yo hice, chicos, si no lo han visto, váyanse a mi canal. Ese vestido de bola de disco, igualmente lo comenté, no me gustó para nada. Pero eso es lo que ella hace, o lo que ella hizo, es cuando modelas y no le ves el vestido. Lo que tú ves es a ella. O sea, el vestido no lo traía a ella. Ella traía el vestido, ¿sabes cómo? Ella lo supo manejar y lo supo salir. Oye, ese vestido, la verdad que a mí no me gustó para nada, pero tiene una cara bella. Esa forma de mover su cabello, de mirarte, de caminar, eso a mí me gusta mucho. Es muy sexy, sin caer en lo vulgárquico. A mí me encanta Canadá. Así es. Vamos a las cinco. Yo soy una de Canadá porque ella está en mi posición número siete, una más abajo, que el de Óscar, pero está cerquita, quiere decir que lo hizo muy bien. Para los que no saben, el canal de Óscar en YouTube es Óscar Zap Ha. Lo van a conseguir tanto en Instagram como en YouTube, así es que a seguirlo, porque ese señor monta muy buena información sobre las mises. Y yo sé que se van a divertir con todo el experimento que tiene sus videos. Únete a mi familia. Bueno. Ok, me voy con la número cinco. Entramos al top cinco, como quien dice, la cuarta finalista hasta el momento de la cena de hoy. Es para mí República Checa. A mí esa niña, a pesar de que no llevo un vestido, sino que ella se fue con un conjunto pantalón, me fascinó porque fue como top model y al mismo tiempo le metió gran tamicina, como digo yo. Ella tenía la gran activada, esa niña me gusta, tiene un rostro muy bonito y yo creo que es por la mezcla de culturas que ella tiene de su papá y de su mamá. Y eso me encanta, me encanta ver a una chica así de potente. Mostró cuerpazo y eso es lo que yo iba con ella a lo que yo siempre digo. Una reina tiene que mostrar o arriba o abajo, pero en ambas partes al mismo tiempo. Si vas con una blusa que sea pequeña, ponte algo que te cierre completamente en la parte baja, en las piernas. Si vas con las piernas descubiertas, la parte de arriba no debe ir descubierto, tiene que ir bien cerradito. Yo creo que así se ven las reinas más correctas porque hay algunas chicas que se ponen unas falditas cortas con unos topsitos y no van para el baile. Parecen otra cosa. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Qué piensas tú de la representante de República Checa? Fíjate que yo la tengo en mi top 15, de hecho, va a irse en mi canal para que vean en qué posición la tengo. Me gustó ella, me encanta ella. El outfit de ella no me gustó para la ocasión. Al igual que para ir a una fiesta, a verte a una cena, a un antro, así muy padre. Antro no, ¿verdad? No puedo decir antro porque en tu país antro es otra cosa. Es otra cosa. Pero en México un antro es un club. Perdón, perdón. Tengo amigos colombianos que me digan, no digas antro, perdón. Bueno, un club. Entonces, me gustó, pero no para la ocasión. Pero ella se miraba de ella y supo mover el saquito. ¿Sabes cómo? O sea, sí me lo vendió el traje. Sí se lo compraría, obvio. Si tuviera el cuerpo. Pero me gusta ella. Bueno, la mía, mi top 5. Y tengo, perdón si no lo sé pronunciar bien, pero aquí va. Es Uzbekistán. Lo dije bien. Uzbekistán. Uzbekistán. Esta candidata fue una de las pocas que llevó vestido largo a la cena o la presentación de esa presentación. Y me gustó porque tuvo una pasarela fuerte, pero supo moverla. ¿Sabes cómo? No me dio una pasarela aburrida, al contrario. Y a pesar de que no sé si es la primera vez que mandan una representación de esta prensa del concurso. Si es la primera vez, wow. Porque yo la vi muy grande. Al igual que muchos no van a saber ni quién es porque no es popular o no se ha hecho notar demasiado. Pero en la noche, en la mañana de hoy, a mí me llenó el ojo como tú no tienes una idea. Más aparte, tiene un rostro bello. ¿Tú opinas de ella? Bueno, Uzbekistán, tú sabes que es una de las mujeres que yo también te decía. Mira a Uzbekistán, qué bella está y todo. Y pasó igual que la de Bonaire. Yo tanto que te la he metido por los ojos y yo la dejé fuera del top y tú la metiste. Pero obviamente es hermosísima. Yo la tengo como parte de mi top. Hasta ahorita top 5 final. Pero en la gala sentí que no fue apropiada. Incluso lo están comentando, Oscar. Y es que parece, porque también lo vi al final de la transmisión, que las chicas estaban como en un party. Porque después estaban bailando y todo eso, como con un cantante o algo así. Y eso fue lo que yo sentí, que algo había de extraño de que todas fueran con vestido corto y algunas tuvieran vestido largo. Y yo sentí que de pronto la etiqueta del momento era vestido de cóctel corto. O algo así como para un party. Y ella fue con vestido largo y a mí me causó como extrañeza. Y por eso de pronto no la metí dentro del top mío de este momento. Pero a mí me parece preciosa. Y bueno, aparte de nosotros estamos, te acuerdas que estábamos esperando de que esta pasarela iba a ser la imposición de bandas. Por eso también se nos hacía extraño de que fuesen con vestido corto. Pero después nos dimos cuenta de que no era la imposición. Vamos con la número 4 de yo, de mí. Es la representante de México. Como yo dije en mi video, tres cachetadas para el miso. Así pa, 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 de venida y de vuelta. Porque esa chica salió espectacular. Ese atuendo le quedaba súper bien. Y eso es lo que de pronto yo siento que de pronto se estaban guardando. Con los primeros outfits que a mí no me parecieron súper guay. Pero este en particular nos mostró a una México guerrera. Eso sí, eso sí voy a ser claro. La tengo en número 4, pero le hace faltan como unas dos inyecciones de gran tamicina potenciales para que nos maten pasarela. Porque todavía le hace falta la gran en pasarela. Es mi punto de vista. Vamos a ver qué dice Oscar de México. La tengo en mi top 4 también. Es casualidad. De verdad que en México... Fíjate que yo no lo estaba esperando. Porque bueno, dije bueno, no he visto nada bonito de ella en ropa. En lo que se ha puesto. No la miraba. Yo no me estaba viendo quién seguía. Cuando digo, ¿quién viene ahí? Era México con ese enterizo y esa tela de los lados. Qué bonita se vio. Se vio rey, espectacular. El caminado de ella. Guau. Porque yo no la había visto caminar así. Muy elegante. A pesar de que el traje es un enterizo. Pero no a cualquiera se le ven bien, ¿eh? Porque hubo varias que llevaron enterizos. Y fue una de las que a mí me impactó. Y no es que yo sea mexicano. Porque ya saben que ustedes... Muchos dicen que yo no quiero a las mexicanas. Ahora para que vean. Es mentira. Porque tengo mi candidata. Y no es de mis favoritas. Pero me gustó como se vio. Así es. Así es. Bueno. Ahora nos vamos con la tuya. ¿No? ¿O sigo yo? Ah. Sí, la tuya se va mismo a México. Vamos con la número tres mía. Me toca mi turno porque obviamente México también está en tu top. Como la número cuatro. Vamos con la número tres de miso. Del día de hoy. De la bienvenida que le hicieron. Y fue la representante de Indonesia. Yo creo que fue uno de los trapos más espectaculares de la noche. Ese conjunto de esa pila de cadena. Yo la sentía pero primorosa. Se me parecía mucho a la diosa Andrómeda. Que tú sabes que ella fue encadenada en el mar para calmar las aguas. Bellísima, bellísima. Ese contoneo, esa pasarela. Mira, Indonesia a mí de rostro como que no me enamora mucho. Pero yo sí voy a reconocer y lo dije muchas veces. El asesor de esta chica está haciendo un buen trabajo. Para que ella esté perfilando como una de las grandes favoritas. ¿Qué te parece Indonesia? Ahorita voy a hablar de ella porque yo la tengo más arriba. Ahorita voy a decir mi top 3 que tú la tienes abajo. Que es... ¡Jalaria! Dios mío. Dios. Dios santo de mi vida. Esa mujer es fuego. Es un volcán. Tiene un cuerpo de la vida. Todos saben. Ni modo. Lo voy a decir. Es el mejor cuerpo de la edición. I'm sorry con a little excuse me. Es... Ella es rica, fabulosa. Tiene todo Colombia, bebés. Tiene todo. Es lo único que te puedo decir. Ella es todo lo bueno que hay en la vida. En estos momentos. Así es. Así es. Así es. Pero... Perfecto. Vamos con tu top 2. Mi top 2 tengo a Indonesia. Ah, pero sí. Sí estaba allí. Sí estaba allí. Sí, claro. Claro, claro. Tú la tienes un poquito abajo. Pero bueno, está bien. Indonesia, como lo comentamos tú y yo, el vestido de ella fue algo coctelero, pero muy nice. Ahí sí se vio el diseñador, ¿sabes cómo? Ella se miró increíble. Me encantó que le hicieron el chongo arriba con el pelado súper largo y liso. Ella se miraba exquisita. Y no me sorprende porque Indonesia año con año manda representantes muy buenas. Así que este año, la Indonesia va también muy fuerte, igual que los años pasados. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Ella le va a ir muy bien en la final. Listo, se llegó la número uno de ambos. ¿La quieres decir la tuya primero o quieres que yo diga la mía primero? Vamos a decir los dos puntos. Una, dos, tres. ¿Y si no es la misma? Mira. Tenemos a la misma ganadora. Y quedamos como que, ¿what? Pero sí, tenemos a la misma ganadora, chicos. ¿Qué opinión tienes de mi amor y por qué la colocaste en primer lugar? Una. Yo nada miraba venir a ella. Es una de las candidatas que no esperas. ¿Por qué? Porque no suena. El día, en lo que fue el desfile, me encantó. La capita, el poste, el porte de ella, el caminado, me gustó su outfit, pancita descubierta, piernito. O sea, ella se miró bien bonita y se vio muy grande. ¿Sabes cómo? A pesar de que no es tan alta, ella se vio alta en la que fue la pasarela. No sé cómo tú la lo hiciste. O cómo la dije, perdón. Totalmente. Yo cuando la vi, yo te comenté enseguida. Y, wow, mira Myanmar, mira Bermania, se ve espectacular, exquisita. La proyección del rostro de esa mujer es impactante. Yo creo que ella entra a hacer su trabajo como toda una grand. O por lo menos lo que nosotros nos hemos imaginado, que es una chica grand durante todos estos años. Y yo creo que esa candidata va para el baile. Yo creo que ella se está predisponiendo a que ella va a ser top 5 y se va a pelear esa corona. Y yo creo que sí, porque mira que estuvo en la cena también. Creo que no, ella no clasificó para la cena, estuvo a punto. Sí, sí estuvo. Bueno, me confundí. De todas maneras, esta mujer está bellísima. El outfit fue espectacular. A mí me encantó. Yo creo que estuvimos de acuerdo los dos en eso cuando estuvimos hablando esta mañana. Y de verdad, hay que aplaudir a esta chica porque lo hizo súper, súper, súper bien. Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Le mandamos un beso enorme y vamos a seguir trayéndole toda la información del Miss Grunin Internacional y de todas las competencias. Pero vayan a seguirnos, por favor, a YouTube y aquí en Instagram, arroba misolatino y arroba Oscar Zapja. Suscríbanse y vean nuestro contenido. Se les quiere un montón. Chau, chau. Besitos. Bye. 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 Bye.